Muchísimas gracias con ustedes en este domingo para la feligresía cristiana domingo de ramo hoy inicia formalmente lo que es la semana mayor la semana santa pero yo estoy aquí para llevarle la mejor información meteorológica que usted va a encontrar en el área del caribe y centroamérica esto es clima y tiempo atmosférico suscríbete al canal porque durante esta semana mayor todos los días los contenidos que hacemos a ti te van a llegar sin importar dónde te vaya pero es importante siempre estar informado cómo estarán las playas los ríos las montañas las lluvias en la semana mayor siempre te va a enterar aquí en este canal y observen ustedes el panorama meteorológico que tenemos en esta mañana a nivel de todo el caribe el atlántico golfo de méxico una mirada rápidamente a nuestros hermanos de centroamérica panamá con muy buen ambiente hoy en la mañana costa rica también nicaragua se observa con cierta nubosidad en la parte de frontera con honduras pero honduras con muy buen ambiente belice guatemala y aquí en esta parte de la península de yucatán buen ambiente amanece hoy en todo el territorio de los estados unidos mexicanos aquí se ve este sistema frontal este sistema frontal vamos a esperar a ver cómo se moverá durante la semana mayor pero muy probable este sistema frontal que para el viernes sábado esté generando algunas lluvias aquí en el territorio nacional el viernes santo sábado santo pero hoy nosotros le vamos a apretar atención a este sistema frontal que ya está dejando lluvias en sectores de la línea noroeste y también la parte de haití usted puede darse cuenta que aunque se localiza justo en esta parte de cuba el sistema frontal ya la inestabilidad comienza a acercarse a la república dominicana y por eso es que desde temprano un ambiente de inestabilidad un ambiente de nubosidad condiciones que usted perciba de que va a llover se deben a estas condiciones que amanecen hoy en esa parte centro-este de cuba donde se ve un ambiente de lluvias desde las tunas hasta guantánamo en cuba eso incluye a la provincia holguín igualmente a santiago de cuba o sea que esa parte centro-este de cuba estará recibiendo precipitaciones en el día de ayer fueron fuertes las precipitaciones que se dieron granizadas lo enviaron algunas imágenes compañeros de allí de cuba y seguidores y debo decirle que fue bastante fuerte lo que se observó en este hermano país del caribe si ampliamos un poquito la imagen satelital y nos quedamos con esta donde el caribe usted puede ver la imagen un poquito más amplia todo lo que es la parte orográfica mire cómo se ve la república dominicana en esta mañana usted observa cierta nubosidad aquí en la capital en el este pero observe cómo se ve esta nubosidad en la parte oriental de cuba las bahamas sectores de haití o sea que durante las horas matutinas esas lluvias que se esperaban para la tarde en esta zona de la línea noroeste monte crístida jabón santiago rodríguez puerto plata santiago los caballeros llegarán más temprano atentos a las personas que hoy se preparan para salir en la zona del cibao del norte para conocer estas provincias del cibao hoy estará lloviendo temprano aquí en esta parte del cibao pero también tengo que decirle que el flujo de viento del sureste que tenemos aquí en el ese viento al moverse en esta dirección y encontrar entonces esta resistencia se irá formando la vaguada inducida o se irá perturbando porque el viento tendrá que hacer este giro porque no puede seguir hacia el oeste por la dinámica que tiene la atmósfera entonces aquí en el gran santo domingo san cristóbal san perro de macorís la romana aunque usted ahora en la mañana o sea temprano en la mañana no observe lluvias debo decirle que antes del mediodía aquí en la capital volverán a presentarse aguaceros no tan significativos como lo que vimos los últimos días pero si se espera que por ese giro se perturbe el viento y se genere actividad lluviosa en esta parte costera del caribe pero aquí en esta parte de la línea noroeste el valle del cibao todo el norte es debido a la cercanía a la inestabilidad que trae el sistema frontal que se van a estar originando esas precipitaciones sólo tenemos que observar cómo se ve la energía en la mañana de hoy observen ustedes el sistema frontal en esta parte centro-oeste de cuba sigue la actividad de tormentas eléctricas en esta parte de cuba y sobre haití nosotros aquí en república dominicana no podemos descartar que también actividad convectiva fuerte se generen en monte cristo y puerto plata esos pueblos del norte aunque el sistema frontal no llegará con esa inclinación de unos 60 grados que tiene aquí en esta parte de cuba que y por eso el impulso tan fuerte del viento en esta zona pero si se observa que todavía cuba deben de seguir atentos a las autoridades de allí porque como le decía desde las tunas hasta guantánamo en la parte este de cuba va a seguir lloviendo hoy en la mañana y no será hasta en la tarde noche cuando la actividad lluviosa disminuya en esta parte de cuba entonces ya comience a afectar los sectores de haití república dominicana todavía la isla del encanto no va a tener estas precipitaciones que ha recibido cuba tampoco república dominicana porque este sistema de alta presión que está aquí se ha ido fortaleciendo pero la parte en esta zona no aquí bajito al fortalecerse en esta zona al menos le va a permitir al sistema frontal llegar con cierta inclinación que permita que aquí en república dominicana se generen fuertes lluvias hoy esta noche y mañana lunes se ve un ambiente de lluvias para la isla del encanto esperemos que al desplazarse el sistema de alta presión entonces esa energía pueda llegar aquí a puerto rico y dejar lluvias también en la isla del encanto pero estas son las condiciones que tenemos y debido a este sistema frontal es que temprano van a iniciar las lluvias en la parte noroeste de república dominicana y aquí en la parte sureste por ese impulso del viento vamos también a tener precipitaciones en las horas matutinas aunque la tarde disminuyan y vuelvan entonces en horas de la noche y mañana pero si se observa que en la mañana algunos chubascos similar a lo que ocurrió ayer sábado se presenten en el día de hoy vamos a observar los visualizadores donde se observa un ambiente de pocas lluvias en la parte noroeste como usted se puede dar cuenta algunas nubes estarán presentes en dajabón santiago rodríguez santiago de los caballeros puerto plata pero usted se da cuenta que en la región cibao la cordillera central el noroeste de república dominicana no se ve en condiciones de lluvias sin embargo observe lo que se le indicaba aquí que debido a ese flujo de viento de el sureste al perturbarse y tener que hacer este giro entonces esta parte costera del caribe incluyendo lo que es la capital usted se da cuenta que habrá precipitaciones hoy en la mañana así que a usted que decidió lavar lavar su carro hacer algo en la casa para iniciar la semana con todo limpio tenga en cuenta que si sale y deja la ropa tendida muy probable la encuentre mojada aquí en algunos sectores de la capital estará lloviendo durante la mañana como también en san perro de macorris ya pasado el mediodía y entrada la noche observa el panorama meteorológico que nosotros vamos a tener aquí en república dominicana ya la energía asociada al sistema frontal estará en esta parte atlántica afectando a monte cristi a dajabón a santiago rodríguez a puerto plata santiago los caballeros valverde en esta parte de la cordillera central observe que el panorama sobre la región cibao después de la 4 o 5 de la tarde y ya entrada la noche esto es lo que vamos a tener nosotros y al amanecer mañana vamos a tener lluvias en esta parte de monte cristi puerto plata y esta zona de la región cibao igualmente en sectores fronterizos y aquí en haití se ve que el ambiente todavía está tarde noche va a continuar con mucha inestabilidad la parte este del país como usted se puede dar cuenta en esta zona no se ven condiciones de lluvias es con excepción de lo que estará pasando en la mañana en la tarde usted no ve estas condiciones porque ya el giro del viento que va a perturbar la atmósfera en la mañana estaría más hacia esta parte de la provincia de alta gracia y se pueden generar algunos chubascos en valla ibe la romana boca de yuma punta cana pero no será hasta mañana cuando llegue la energía asociada a este sistema frontal y genere esas precipitaciones pero esta tarde yo vengo con el contenido donde hablaré de estas condiciones lo que ha pasado lo que seguirá sucediendo en la noche y cómo viene la semana laboral que además es la semana santa la semana mayor donde muchas personas salen de vacaciones otros llegan a república dominicana a pasar esta semana y usted se va a enterar por aquí cuál será el tiempo atmosférico que va a predominar durante la semana qué día estará caluroso qué días esperan lluvias esta tarde usted se va a enterar por este que es su canal del tiempo recuérdese en el noroeste si sale hágalo con precaución porque a partir de las 2 3 de la tarde estará lloviendo y aquí en la capital tenga en cuenta que en las horas matutinas están dadas las condiciones para que se generen precipitaciones maravilloso domingo lo veo esta tarde bendiciones